Capítulo 11 Los últimos detalles para la boda de Archie y Annie tomaban precedencia. Dos días antes de la boda se sentían un ambiente de alegría y tensión de la mansión Andri y Britter. Hubo una expresión de cariño hacia el joven Archie de parte de algunos miembros del personal del servicio, quienes se acercaron a desearle felicidades y no pudieron evitar llorar especialmente la cocinera que lo había visto crecer, la tía abuela y Archie agradecieron el cariño y lealtad brindado a la familia durante años. El día viernes, un día antes de la boda, la señora Britter organizó en su mansión una pequeña reunión de damas de honor a su hija. El auto de los Britter recogió a Candy y a la tía abuela a las cuatro de la tarde. Candy escogió un lindo vestido de seda color celeste verde con encajes oscuros. Su cabello suelto y un listón del mismo color que hacía a las veces de diadema. Usó unas lindas zapatillas de tacón color negro. La fiesta estuvo amena. Se sirvieron toda clase de bocadillos, postres, té, café y champán. Se reunió el grupo considerable de damas con sus hijas y Annie recibió todo tipo de regalos y atenciones por parte de las invitadas. A las nueve de la noche, el auto de los Britter devolvió a la mansión a Candy y a la abuela. Al mismo tiempo que ellas entraban, Archie y Albert, George, salían de la casa muy elegantemente vestidos. ¿A dónde van tan elegantes? Preguntó Candy sorprendido. La tía abuela ni se inmutó. Sabía perfectamente que los caballeros también habían organizado una fiesta de despedida de soltero para Archie. Ninguno respondía hasta que Albert dijo. Vendremos temprano. No se preocupen por nosotros. Hasta mañana. Dijo el rubio cortante dándole un beso en la frente a la tía y un beso en la mejilla. Los caballeros se retiraron. ¿Tía? Preguntó Candy con un signo de interrogación en su rostro y un hueco de aflicción en el estómago. ¿La anciana? Entendió la pregunta y explicó que, al igual que las novias, también los caballeros tenían una despedida a su soltería. Pero no quiso decir más y se marchó a su habitación. Su corazón estaba inquieto. Algo le decía a Candy que había algo más que la tía no dijo, por lo que decidió buscar a Dorothy. Y le pidió que la acompañara a su cuarto. La doncella ayudó a Candy a prepararse para dormir mientras la rubia le preguntaba qué era lo que los caballeros hacían en una fiesta de despedida para el novio. Le dijo que los hombres de la casa salieron elegantemente vestidos y que daba la impresión de que tardarían en regresar. Dorothy rió al escuchar el dilema y poco a poco le explicó con detalles en qué consistían las fiestas de los caballeros. Recalcó que no todos celebraban de la misma manera. Y al ver el rostro de terror en Candy, la doncella, le aseguró que el señor William era un caballero y que nunca haría algo deshonroso e indecente. ¿Y Archie? No creo, Candy. Ellos son caballeros. Pero son hombres, dijo la rubia enojada, paseándose de un lugar a otro. Por algo las fiestas de caballeros tienen tan mala fama como dices, añadió, sonrojándose al pensar en algunas de las actividades que Dorothy le había descrito. La doncella trató de consolarla, pero fue inútil. Después de un rato, se retiró del cuarto. Candy no podía dormir, a pesar que conocía muy bien a los chicos y sabía que no haría nada deshonroso. Su mente la traicionaba. No podía evitar pensar lo peor. Un reguero de tipos mirándose el uno al otro con un reguero de mujeres hermosas. Bailando trance y música movida. Y mujeres para desencargarlos. Con todo el placer. Esa era una verdadera despedida de solteros. ¿Cómo la ven? Pero qué delicioso. Pero no era así. Ella no podía evitar sentir lo peor. Se los imaginaba, tomando mucho licor, con chicas provocativamente vestidas, a su alrededor como panteras acechándolos. Luego se imaginó a Albert, muy sonriente, abrazándola a una. Ese horroroso pensamiento hizo que dejara la cama y caminara a un lado, a otro como a una fiera. Como una pantera en celu. Estaba exaltada y enojada con el rubio, como si el pensamiento hubiera sido realidad. Luego se preguntó si Terry habría tenido una despedida de soltero cuando se casó. Se lo imaginó con sus amigos actores tomando licor, rodeados de mujeres, y se sintió aún peor. ¡Hombres! Dijo la rubia de mal humor. Las horas pasaron lentamente. Cerca de la una y media de la madrugada, Candy despertó el sonido de los frenos repentinos de un automóvil. ¡Son los chicos! exclamó saltada, saltando de la cama y corriendo hasta la puerta de su cuarto para escucharlos pasar frente a su habitación. Escuchó un enorme ruido en la puerta principal. Cuando los jóvenes sentaron, oyó que los caballeros hacían mucho ruido al subir los escalones. Y escuchó risas y carcajadas. Pero no eran de Albert. Vencida por la curiosidad, Canebró la puerta a su habitación al mismo tiempo que Albert y Archie pasaban enfrente. Al ver la puerta abierta, Albert se detuvo. Tenía a Archie abrazado porque éste no cayera al piso debido a unas copas de más. Albert también había tomado, pero no en exceso. Candy sintió un fuerte olor a alcohol en la vestimenta de los chicos y con la mano apartó el mal olor del aire. Fronció el ceño y se echó hacia atrás. Albert, por su parte, estaba inmerso en otro mundo e ignoraba por completo su alrededor. El rubio con un rostro maravillado y boca semiabierta corría con su vista en el cuerpo escultural de la mujer frente a él. Desde la cabeza a los pies y repetía la hazaña varias veces deteniéndose por largo rato en el escote. El pijama era largo, de seda color blanco y destacaba muy bien su corvilenta figura. Tenía tirantes, delgadísimos hechos de encajes, los pechos cubiertos por pequeñas copas de encaje dejando al descubierto gran parte de los blancos y voluptuosos senos. Su cabello rizado caía sensualmente sobre sus hombros y el olor a rosas era embrujador. La chica no se percataba del shock en que tenía a Albert. Lo cuestionaba, pero él no la escuchaba después de un par de minutos sin tener éxito. Candy dijo de preguntar y se percató del rostro de sorpresa del joven. Ella bajó su mirada para entender mejor y se llevó una sorpresa cuando vio que había olvidado ponerse la bata. Se sonrojó inmediatamente, se cubrió los senos con los dos brazos, arqueó su espalda hacia el frente y junto a sus rodillas para cubrirse al mismo tiempo que cerró la puerta con fuerza. ¡Bam! Por el ruido Albert despertó de su trance y muy a pesar continuó su camino con Archie en brazos quien estaba dormido desde hace un buen rato. Lo llevó al cuarto. Luego él se fue al suyo. En la intimidad de su habitación mientras se desvestía Albert revivía una y otra vez la imagen de la hermosa mujer en pijama blanco. Se aprendió de memoria la figura cada encaje, cada fibra de seda y al acordarse los sensuales pechos no podía evitar que su imaginación volara. Así con una sonrisa en los labios se quedó profundamente dormido. Por fin sábado el gran día de la boda de Archibald Corwell y Annie Britter llegó. La boda religiosa sería a las 6 de la tarde para seguir con la recepción en la mansión Britter que duraría toda la noche. Archie pasó todo el día recuperándose los estragos de la noche anterior. Candy la tía Alroy y Albert almorzaron juntos. La rubia apenas dijo palabra y durante todo el tiempo no le quitó la vista a su plato de comida. Estaba avergonzada porque Albert la había visto en pijama la noche anterior. El joven había notado con sonrojo el rostro de la chica al cual le pareció encantador. El almuerzo terminó y Albert acompañó a la tía abuela hasta los escalones donde un sirviente ayudó a subir en su alcoba. Luego buscó a Candy y le invitó al salón de té. Ya en el salón ambos se sentaron a conversar y él le tomó la mano. Candy no debes de sentirte apenada fue un accidente dijo ruzando la suave mejilla con el dorso de su otra mano. Se me olvidó ponerme la bata respondió avergonzada en voz baja me imaginé muchas cosas anoche y quería preguntarte primero déjame decirte que te veías bellísima exclamó sintiendo que la palabra no le hacía justicia a la diosa de la noche anterior. Gracias respondió sonrojada ¿qué querías preguntarme? añadió sonriendo al notar el sonrojo mientras dejaba las caricias sobre la fiesta que tuvieron ustedes anoche se detuvo mientras en sus ojos se dibujaba una mirada ingenua Dorothy me explicó cómo son las fiestas de los caballeros y yo me imaginé que tú dijo bajando el rostro apenada por sus malos pensamientos Candy por la expresión en tu rostro puedo ver que Dorothy te contó del mal comportamiento de los caballeros en esas fiestas dijo con una leve sonrisa déjame decirte que anoche solo fuimos a un bar en la zona sur jugamos billar luego ordenamos algo de comer y beber Archie invitó a algunos amigos y pasamos un momento agradable entre caballeros en la zona sur pero esa zona es mala no temes que te descubran en un lugar así ¿qué más hiciste? dijo impaciente con un dejo de preocupación nada malo pequeña además ahí nadie me conoce y mis amistades no frecuentan esos lugares pero a esos lugares va todo tipo de damas añadió bajando el rostro tímidamente dejándole descubierto el verdadero motivo de su angustia en nuestro grupo no hubo damas dijo el rubio tomándola de la barbilla subiendo su rostro delicadamente sé que no lo harías pero no pude evitar pensar lo peor dijo despacio bajando la mirada pensé que tú ella interrumpió dándole un beso en el dorso de la mano candy la única dama se escuchó un toque en la puerta ambos jóvenes voltearon para ver de qué se trataba adelante dijo al ver un tanto molesto Dorothy entró perdón por interrumpir se disculpó la doncella penada viendo la pareja tomada de la mano candy es mejor que comencemos con tu regalo regalo con el arreglo quiero que te veas espectacular esta noche no te la lleves Dorothy dijo albert casi implorando apretando la mano de la rubia señor william disculpe pero se la dejaré bellísima se lo prometo candy ya es bella no necesita ningún arreglo respondió besando las delicadas manos entre las suyas si no tengo otra opción está bien puedes llevártela exclamó desganando mientras se ponía de pie ayudaba a la rubia a hacer lo mismo candy le regaló una sonrisa y salió junto a Dorothy del cuarto así comenzó en la mansión andri el correteo de algunos de los sirvientes Dorothy llevó todo lo que necesitaba para arreglar a candy lo mismo eso la sirvienta que arregló a la tía abuela mientras que Albert y Archie no necesitaron ayuda excepto la aprobación final de la tía delroy luego Archie se marchó primero primero que todos a la iglesia ¿qué pasará con esta boda? descúbralo en el siguiente episodio de solamente mía mejor que solo mía y voy a subir esta noche el episodio que sigue o sea el 12 nos vemos más tarde de la tía de la tía de la tía